La audiencia enmarca la investigación a Begoña Gómez en el ámbito de la moderna delincuencia. Bueno, esto quiere decir que tenían una estructura súper bien preparada para presuntamente delinquir, ¿no? Según la audiencia provincial. Claro, es que ahora están saliendo todas estas historias, pero realmente la estructura, presuntamente la estructura delictiva era muy complicada. Porque, claro, supuestamente la primera información que apareció, supuestamente lo que hacía era recoger unas comisiones de unos másteres que estaban un poco dudosos. Luego, además, supuestamente tenía reuniones y supuestamente cobraría por esas reuniones y por esas recomendaciones. Pero lo que nos hemos enterado es que realmente lo que hay es una estructura delictiva espectacular, presuntamente, ¿no? Incluso creo que, presuntamente, también puede que haya muchos fondos fuera de España. Yo creo que va a ser muy importante la investigación que se realice de las cuentas de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez, o de sus testaferros, fuera de España. Porque puede que mucho de ese dinero esté fuera. Lo digo porque… ¿Puede que estén en paraísos fiscales? Sí, sí, puede que estén en paraísos fiscales. Y yo creo que esa es una de las líneas de investigación que se van a plantear dentro de muy poco, porque existe la presunción, la sospecha de que muchísimo dinero de toda esta trama salió fuera de España para salir del foco de las instituciones de control. Así que, bueno, vamos a ver. Yo creo que esto no ha hecho más que empezar. Pero es que ahora mismo ya lo que ya sabemos es que la mujer del presidente está imputada desde el 9 de abril, que es en el momento en el que ella nombra abogado. Es que el día 24 fue cuando el presidente hizo la carta y dijo que su mujer era honrada, etcétera. Su mujer está siendo investigada por presunta corrupción. O sea que el señor Milley, el presidente de Argentina, la llamó corrupta, lo que tenía que haberle llamado es imputada. Y entonces, ¿esto entra dentro del código ético del Partido Socialista? ¿Se puede mantener a alguien en un puesto de responsabilidad política tan grande como la presidencia y el gobierno estando tu mujer imputada por presunta corrupción? Y en el Partido Socialista nadie tiene nada que decir. A mí me parece increíble. Que no se haya dicho absolutamente nada. Nada. No hay debate ninguno. Hay una gestión del partido absolutamente a la búlgara. Y eso hoy, para el secretario general, que es Pedro Sánchez, puede que sea muy cómodo. Pero eso es absolutamente letal para el partido. Pues, don Luido Sada, muchísimas gracias por estar aquí. Y recordar a todos nuestros espectadores que el domingo a las 10 horas estará en su programa con España a vueltas con novedades del caso Begoña Gómez, que nadie se puede perder. Exclusivas e información con criterio, Jesús Ángel. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Un abrazo.